Han incrementado desde la Nación el presupuesto para los institutos dedicados a la investigación científica. Nosotros estamos en contacto con Casa Rosada, con Jorge Aguado, el Secretario de Planeamiento, Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, la comunicación y esta entrevista un poco está movilizada por lo que se conoció en todo el país a raíz de una científica del CONICET que participó de un programa de televisión específicamente de Quién Quiere Ser Millonario y allí aseguró que iba a donar el medio millón de pesos que terminó ganando para utilizarlo en la investigación de la cura contra el cáncer. ¿Es como dice esta científica que no le depositan los subsidios y que tienen que trabajar sin los fondos necesarios para seguir adelante con las investigaciones? A ver, acerca de lo que comenta, veníamos con un atraso en el financiamiento de muchos de los proyectos y en base a eso, como comentamos en su momento, venimos trabajando desde principios de la gestión haciendo incrementos presupuestarios a lo largo de los ejercicios. Ayer hemos anunciado un incremento de mil millones de pesos para todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, de institutos de investigación y para el financiamiento de proyectos, tanto los que están siendo financiados por la Agencia Nacional de Promoción como los proyectos del CONICET, como los proyectos que trabajamos a través del Consejo Federal en conjunto de la Nación con los gobiernos provinciales y el ecosistema científico-tecnológico de cada una de las provincias. ¿Y parte de ese presupuesto de mil millones de pesos va a ir destinado al CONICET? Sí, exactamente. Tenemos ahí más o menos dividiendo ese incremento, estos son unos 500 millones que van directamente a través del CONICET y el resto a través de la Agencia de Promoción y a través del Consejo Federal. Estos mil millones de pesos que hemos incrementado se suman a unos 1.200 millones de pesos que hemos incrementado hace un mes atrás, con lo cual estamos totalizando un incremento por ahora en lo que va del año de 2.200 millones, que es casi un 10% del presupuesto con el que arrancamos el año. Ahora, ¿esto es dinero de las arcas de la Nación o es algún préstamo? No, este es dinero que obviamente está dentro del presupuesto nacional. Después, en lo que tiene que ver si está financiado internacionalmente o no, nosotros contamos dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología tanto financiamiento del Tesoro Nacional como financiamiento a través de créditos internacionales, donde trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, pero al final del camino todo presupuesto termina siendo reflejado en el presupuesto nacional. Si usted me tuviera que definir en 10 palabras cuál es el objetivo del Gobierno Nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, ¿hacia dónde apuntan los proyectos que van a financiar? La política nuestra principal es seguir teniendo un desarrollo institucional de la ciencia y la tecnología para poder generar conocimiento cada vez más novedoso que esté en la frontera del conocimiento. Y por el otro lado, lograr vincularlo tanto con los gobiernos como con el sector productivo para lograr desarrollos tecnológicos o innovaciones que tengan un impacto tanto social como competitivo en la búsqueda de soluciones más innovadoras o servicios y productos que logren no solo generarse acá en el país, sino que también tengan un alcance global. Eso creemos que nos va a permitir tener una economía del conocimiento que haga que finalmente la Argentina sea un país desarrollado donde todos podamos vivir mejor. Ahora, este incremento de presupuesto, ¿se va a ver reflejado también en los institutos dedicados a la investigación en las provincias? Sí, totalmente. Hoy el CONICET tiene 254 unidades ejecutoras, siempre varía, hay alguna más o alguna menos, que tenemos con una dedicación exclusiva que le llamamos, que es que son 100% institutos de investigación del CONICET o institutos de investigación que tenemos en conjunto con las universidades nacionales principalmente. Con lo cual, a todos ellos les va a estar llegando un refuerzo presupuestario, como decía antes, para los gastos de funcionamiento, eso es los costos operativos, el pago de la luz, el gas, el mantenimiento de obras menores, como lo que tiene que ver también con el financiamiento para los proyectos de investigación propiamente dicho que llevan adelante los grupos de investigación que están ahí. Jorge Aguado, muchísimas gracias. Con el Consejo Federal, ahí son otra línea de proyectos que trabajamos tanto con la provincia como con los municipios para distinto tipo de acciones, en particular en Mendoza estamos llevando adelante unos proyectos en lo que tiene que ver con astronomía, su provincia es muy buena para eso, y ampliando lo que venimos teniendo hoy de bases de exploración lejana del espacio con la Agencia Europea Espacial y también con China, queremos trabajar en este sentido, en hacer que la astronomía no solo sirva para la ciencia, sino también para el desarrollo turístico de toda la provincia. Jorge Aguado, muchísimas gracias por el contacto.